Ahora sí, mi amor, vas a probar el escorpión Coreano Vlogs. Hola, ¿cómo están? El día de hoy venimos a un restaurante asiático súper famoso. Aquí en una de las torres más altas de la Ciudad de México nos encontramos en el piso 56 de la torre del Ritz-Carlton, que es como un hotel muy bonito. Pero vean cómo la decoración como temática china nos recibe. Es como un dragón brilloso y, de hecho, les quería comentar también que vengo con Shannon aquí. Hola, ¿cómo estás? Y anunciamos que dentro de una semana vamos a viajar a Japón y también a Corea, quizás hasta China. Entonces yo creo que este restaurante es como un buen lugar para decirles hoy vamos a comer comida asiática muy rica. Tienen como un sushi con escorpión y cosas locas. Entonces acompáñenme a nuestra mesa, ahorita pedimos. Este lugar está súper elegante y está cool que está atardeciendo. Entonces la vista hacia la Ciudad de México pues va a estar bien padre. Del lado izquierdo veo que tienen un lugar como de sushi. Tenemos la parte del bar aquí. Vamos a ir a nuestra mesita que está por allá. Se ve muy padre, muy elegante. Oye, mi amor, ¿qué te parece este restaurante? Está bonito, ¿no? Para como una cita tú y yo. Sí, está muy bonito, como que romántico. También está diferente y extravagante. Y la vista está muy padre. Sí, sí. Vean, ahí está el castillo de Chapultepec. Ahí también se ve todo el bosque de Chapultepec. Ahí, o sea, está increíble. Y la hora del atardecer está muy, muy romántico. Yo creo que está muy cool que vamos a ir a Japón después de tres años. Literalmente justo tres años y un año después de no haber ido a Corea. Pues vamos a ir a ver a mis papás también. Este restaurante tiene el concepto muy asiático. Especialmente chino, mezclado con japonés, un poco tailandés. Entonces creo que va a estar bueno. ¿Has probado a la crá? No, me imagino que no. Vamos a probarlo el día de hoy. Le pedimos un coctelcito a Shannon que al parecer van a flamear en la mesa. Dentro de este paquetito trae diferentes ingredientes que le va a dar más sabor. ¡Órale! Y vean cómo caen los ingredientes ahí. Hasta con una florecita ahí. A ver si te sabe a flameado. ¿Qué tiene? No sé. Solo lo pedí porque me dijeron que lo iban a flamear. No sé qué. Pero está fresco. Sabe muy tropical. Dulcecito, saladito. Creo que algo padre de este restaurante es la presentación de las cosas también, ¿no? Como que son muy llamativas. Sí, como de show, ¿no? Sí. Ahora sí, mi amor, vas a probar el escorpión. Ustedes habían visto que en algún restaurante, no sé, japonés, te pongan un escorpión. Este es un toque creo que o mexicano o chino. Adelante mi corazón. En México no acostumbramos a comer escorpión. No, no mucho, ¿verdad? Pero en China sí, ¿no? Es más común. Creo yo porque también yo lo probé solo en el mercado de San Juan, aquí en México. Pero a ver, mira mi corazón. Aquí puedes morderle una patita. Tiene pelitos la patita. Miren aquí. Delicioso. Está rico. No, pero pruébalo. Sí, ándale. Ahí está, ahí está, ahí está. No tiré. Está la patita. Ahí está, ahí está. No está ahí tan mal, ¿verdad? Todavía se había quemado, la verdad. Chicharrón quemadito, rico. Mira mi corazón, yo creo que esto te va a gustar más. Estos son como tipo taquitos, pero en vez de tortilla tienen alga marina para que te vayas preparando para Japón. Uy, qué rico como suena ese crunch así, ¿no? ¿Te gustó? Bueno, ignorando un poco el escorpión, este es un rollo de carne waggio, o sea, carne japonesa de la más alta calidad. Tenemos arrocito y verduritas adentro. También tenemos caviar encima. Yo creo que esto es bastante de lujo. Tiene salsita de soya. Nunca había probado yo un nigiri de carne de res, menos de waggio, ¿no? La carne se derrite, literalmente se derrite en la boca porque es muy grasosa la carne, pero está fileteado muy, muy delgadito. Entonces, ni tienes que masticarlo de que se deshacen. Exacto. Muy rica, wow. Más a menudo tengo que pedir esto, está muy bueno. La verdad es muy difícil ver nigiris de salmón con mango encima. Y, pues, bueno, ni siquiera en Japón vamos a poder probar esto porque por ahí está muy caro el mango, ¿no? Provechito. Excelente. ¿Y saben lo que más me está gustando? Realmente estar aquí con Shannon, con una velita prendida, con comida muy rica, más con esta vista. Uf, no, no. Pero esto no es todo lo que hemos pedido, ya viene más comida. Y ahora sí salió, hijo, le voy a decir que es como el plato fuerte, aunque ya hemos comido bastante. Miren, este es arroz tailandés, se lo pedimos a Shannon. Me encanta que en Tailandia, así como en México, usan mucho el cilantro y también el limón verde. Puede ser como muy familiar. Trae arroz frito. Creo que esto encima, lo que vemos que está doradito, creo que es coco rallado y frito, ¿no? Parece. Voy a ver qué es esto primero. Es cebolla. Cebolla. Le da un toque muy rico. Sí. Voy a probarlo. La verdad es que mi sueño siempre ha sido ir a Tailandia. Siempre me fascina que es como la playa, no sé, diferente a Cancún, que es de donde yo soy. Porque tiene playa con selva, Cancún también. Es asia, pero tropical. Sí. Y nunca he conocido eso, entonces. Qué rico, qué rico, ¿no? Oye, ya se le hizo agua en la boca. El arroz jazmín es muy aromático. Siento que la comida tailandesa es mucho de aromas. La albahaca, el cilantro, el arroz jazmín está muy, muy bueno. Y este arroz es diferente al japonés porque es menos chicloso, es más como suelto. En algún sentido es más ligero, ¿no? Voy a comer el pato, vean qué rico se ve. Y también vean cuántas piñas nos pusieron. Me siento como cuando vamos al señor de los trompos de Alpasor y te pone mucha piña. Así me siento yo porque es bastante y a mí me encanta. El pato es algo que consumen mucho en China. Yo en alguna ocasión fui a Beijing, la capital de China, y existe un platillo que se llama Beijing Duck. Pato Beijing. Y es un pato que cuelgan como en un horno y lo hacen crujiente y es riquísimo. Yo quisiera ir a Beijing o a China durante este viaje, ojalá se pueda, por cuestión de tiempos, etc. Pero estaría padrísimo porque China está impresionante su gastronomía. Está bien crujiente. Ustedes no lo pueden escuchar aquí por la música, pero a ver si se escucha. O sea, está muy crujiente la capita, eso me encanta. Y además está súper suave. Vean esa piernota de pato, híjole. Díganme, díganme que no se les está haciendo agua en la boca. Pero de hecho. Oigan, creo que esto es de los postres más padres que me han tocado. Vean cómo hay un patito de hule ahí adentro de la tina, pero al parecer este patito no es de hule, es comestible. Este se llama Chocolate Master, fondante chocolate, muste chocolate oscuro y helado de café. Bueno, nosotros lo pedimos con helado de vainilla, pero este se llama el Robert Docky. Esto trae mermelada de piña, mousse de coco, panajota de vainilla y espuma de calamansi. Ahora se estarán preguntando ustedes qué es el calamansi. Como una naranjita chiquita que se da mucho en Asia, ¿no? Al parecer. Entonces esto lo hicieron en espuma y lo pusieron por acá. Obviamente tengo mi cafecito porque en la noche, pues no sé, se me antojó. Dijeron que tienes que romperlo. Y mira, tiene láminas como de oro, ¿no? Ah, sí. ¿Quieres verte como rapera? Lo pones en los dientes así. Ya tienes dientes de oro como rapera. Ándale. Ya somos raperos. Este me quedó todo pegado. A ver. Es oro. Sí, ya la tienes así. Ya la tienes. Tienes oro. No se puede quitar. Tenía que atravesarlo, ¿no? Oh, wow. Oh, mira. ¿Este es el fondant? Sí, sí. Oh, a ver esto. Oh, esto está súper crujiente. Es como crejiente. Como una marquesita. Está excelente. Tiene como crema de chocolate adentro, ¿no? Qué rico. A Shannon le gustan mucho las cosas dulces. Es mi parte favorita. Si les gusta mucho el chocolate, pídanse este postre. Ahora sí, vamos con el patito. Me dijeron que este pato se tiene que como que hundir y deshacer para que se haga todos los sabores. Como le pusieron espumita aquí. Como si nos estuviéramos bañando con el pato. Voy a darle hacia un lado primero porque me da curiosidad cómo está. Ah, es como pasteloso, ¿no? Como que hay una capa de pastel ahí abajo. Muy cítrico. Está acidito. Tiene mucho aroma a naranja. La naranja asiática. Está muy bueno. Tengo que romperlo. A ver. Oh, mira, sí, lo rompí. Y adentro le salió como cremita. Púbalo. Está muy bueno. Está como padre para limpiar el paladar después de toda la comida. Es que mientras más le escarbas, más cosas padres salen. Provechito. No, pues yo sí salgo rodando de acá. Pero no me puedo despedir de ustedes antes de mostrarles un poco más la vista. Estamos en una esquina del restaurante en donde tienen sillones para que los clientes se sienten un poco acá para platicar. ¿Qué te pareció a ti el restaurante, mi amor? Me gustó mucho porque fue una experiencia diferente aquí dentro de la ciudad. Lo recomiendo mucho para turistas que quieren tener una bonita vista y comer rico. O también para personas de la ciudad que quieren algo diferente a lo cotidiano. La vista está muy bonita. La comida está rica. Es auténtica, pero con un toque diferente. Hay mucha variedad, ¿no? De muchos países. Entonces creo que no se van a aburrir con la comida por acá. Está muy padre también para una ocasión especial que quieran celebrar con esta vista. Para el 14 de febrero. Ándale. Sí, sí. Esta fue nuestra cena. Como adelantado, mi amor. Estoy muy feliz de que ya también vamos a salir de viajecito. Me emociona mucho que ustedes también nos van a acompañar por Japón. Que no hemos ido en tres años. Ya pasó tanto tiempo. Muy rápido, ¿verdad? Sí, va a ser muy padre. Sí. También vamos a ver a mis papás en Corea. También eso nos emociona. Sí. La verdad, muy recomendado este restaurante Ling Ling con comida asiática muy auténtica. Con vistas muy, muy padres. También recuerden que Sharon tiene su propio canal de YouTube. Se lo dejo aquí en la descripción para que vayan a su canal. Se den una vuelta. Bueno, pues nosotros nos vemos en los siguientes videos. Cuídense mucho. Bye. Bye. Coreano Vlogs. Gracias por ver el video.